Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches, compañero, compañera Dera ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A ver Voy a guardar como siempre A que me confirmen si se ve bien Bueno, parece que hay bastante gente Muchísimas gracias Bueno, ahí lo estoy viendo A ver, a ver si alguien me cuenta Cómo se escucha, si se escucha bien ¿Sí? Saludos me están diciendo Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Muchas gracias Muchas gracias, Ingrid Bueno, muchísimas gracias Acá me arreglé Me preparé para este programa Muy bien, acá me están confirmando Bueno, acá Sele me está confirmando Que se escucha bien Muchísimas gracias y bienvenidos A todas las personas Que me van a acompañar el día de hoy 17 de febrero del 2020 Hacer una limpieza Ustedes saben que toda limpieza Con bioenergía Va a actuar en nuestra mente Cuerpo y espíritu Y vamos a vibrar En esta frecuencia mucho más limpia ¿Y para qué nos puede servir? Aparte de fortalecer y quitar Muchas de las debilidades Que vamos a quitar hoy Nos vamos a sentir mejor Nos vamos a sentir más fuertes Con mayor vitalidad Con mayor soltura Con mayor fuerza Para vivir la vida Para enfrentar las problemáticas De la vida misma Aparte de eso Vamos a poner Nuestro granito de arena Para expandir la bioenergía En el mundo entero Ustedes saben Que existe La única escuela De bioenergía aurea En el mundo entero Se habla con Idioma español Es una limitación mía Pero bueno Cualquier persona Que quiere Aprender hoy en día A manejar la bioenergía Al menos hasta el nivel Que la manejo yo Nos encontramos Los viernes de cada mes Son como tres workshop Tres como si fueran Tres talleres Porque vemos la teoría Y la práctica Y aprendes A manejar bioenergía Así como la aplico yo Cada quien Ahí tenés que ser Mayor de edad Bueno Tenés que pagar Una membresía Para sostener Bueno El aula virtual Y todas las cuestiones Que nosotros trabajamos Pero es lo único que haces Pagás esa membresía Y nada más Te vas poniendo al día Con personas Que tienen muchas profesiones Distintas Voy a aprovechar Para contarles Voy a aprovechar Para contarles Que muchos me preguntan ¿Qué tengo que saber Para ingresar a CBA? Me hace falta ser Terapeuta Tengo que ser psicólogo Tengo que ser médico Tengo que conocer el cuerpo No Lo único que tenés que conocer Es tus ganas Tus deseos De aplicar bioenergía Tus deseos De mejorar De ayudar a tus familiares Primero de estar Vibrando más alto De poder Todas estas preocupaciones Que vamos a ver El día de hoy Que me las pasaron ustedes Tienen que ver Justamente con esto ¿Qué hago con la basura Del mundo? ¿Qué hago si me agreden En la calle? ¿Cómo ayudo a mis hijos? ¿Cómo ayudo a mis padres? ¿Soy docente? ¿Cómo ayudo a mis alumnos? Para cualquier persona De este mundo Que hable español O que tenga Quien les pueda Transmitir ¿Sí? Todos estas Todos los workshops Que están en español Está abierto CBA O se paga Una membresía Del 1 al 10 De cada mes Y ya Te habilitas Para recorrer Estos workshops Que vemos Vemos de todo ¿Sí? Entonces Si te interesa Ingresar a CBA Te quedas después De la limpieza Que vamos a hacer El día de hoy Que te aclaro Que la grabamos acá Pero después En unos días En unas horas Yo la subo A mi canal de YouTube Gabriela Lunar Y vas a encontrarte Con 300 programas Más de 300 videos Que fui haciendo En diferentes lugares ¿Sí? Entonces Donde podés encontrar Todo esto Si te lo perdiste O alguien te contó Que hicimos una limpieza Vas a YouTube Gabriela Lunari Y te vas a encontrar Con más de 300 programas Ya en vivo Para que los puedas Aprovechar ¿Sí? Entonces Si querés ingresar A CBA O querés saber Cuáles son los requisitos Te quedás Después de la limpieza De hoy Y lo voy a nombrar ¿Sí? Bien El día de ayer Yo hice un posteo En mi Facebook Para preguntar ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son esas cuestiones Que te preocupan O te preocuparon Durante la semana? Eso que no te deja dormir bien Eso que Hace que tu vida Sea más Más complicada ¿Sí? Eso que vos decís ¿Cómo lo voy a resolver? No encuentro La forma Bueno Aparece alguien como yo Que te dice Existe la bioenergía ¿Qué es la bioenergía? El movimiento De la vida Si nosotros podemos Fortalecer Alinear La estructura La estructura ¿De qué? De nuestro cuerpo Mente Y espíritu Según la geometría sagrada Según esa geometría Que es divina ¿Por qué es divina? Porque la compartimos Todos los seres De este planeta Que estamos vibrando Con esa armonía Del vacío Del universo Todos los que podemos Alinear nuestras estructuras Vamos a Tender A la salud A la armonía Por lo tanto Cualquier problema Que tengas No interesa Cualquier problema Que tengas Y nosotros Vamos a Fortalecer Que te alineas Con las estructuras Esas estructuras Perfectas De ese número Aureo ¿Sí? De donde todo Tiende a la fractalidad Infinita del universo Como las plantas Como los animales Como los minerales Como todo lo que tiene Vida en este universo Vos también Te vas a fortalecer Entonces Te aclaro Que si lo ves ahora Si estás viendo Este video Y ya está grabado No te hagas problema Probá Probá A sentir Estas frecuencias En vos Para que te des cuenta Que como está grabado A nivel cuántico No nos interesa El momento Que lo estás viendo Estás en el 2030 No importa Vas a hacer efecto Y si no me crees Compróbalo En tu cuerpo mismo ¿Sí? Aclaro que Esto no es magia Esto no es Este Nada Raro Nada Antinatural Todo lo contrario Es lo más Natural Del universo Conectar con tu sistema Nervioso central Y poder alinearte Las estructuras Perfectas Del universo Eso es lo que hacemos acá No hacemos otra cosa Muy bien Voy a leerles ¿Sí? Voy a leerles Todas las debilidades Que vamos a trabajar El día de hoy Muchos me van a decir ¿Vas a trabajar Con cada una de estas? No Como no podemos Trabajar con Me han pasado 16 debilidades 16 preocupaciones Que ustedes tienen Que yo tengo Que vos tenés Que en algún momento De la vida Tenemos nosotros Entonces Si la trabajamos acá Y tenés conciencia De que hay un video Ya grabado A nivel gratuito En el que vas a poder Recorrerlo Si tenés algún día En el futuro Algún de estos problemas Vas a poder Ir a este video Y vas a poder Utilizarlo O recomendárselo A alguien ¿Sí? Entonces Vamos a trabajar En el día de hoy Como trabajamos En CBAO ¿Cómo trabajamos en CBAO? Trabajamos ¿Sí? Uniendo Nuestras bioenergías Uniendo nuestros Ordenadores naturales Nuestros sistemas Nerviosos centrales Vamos a Unir En este caso Todas estas debilidades ¿Sí? ¿Para qué? Para poder trabajar Con todas ellas ¿Sí? Algunas Vamos a trabajar Las más prioritarias Las que más daño Nos hacen ¿Sí? En orden prioritario Primero la peor En segundo caso La que peor nos hace Y así A lo largo de una hora Hora y algo Más no ¿Sí? Vamos a trabajarlo ¿Y por qué conectamos A todas las debilidades? ¿Por qué? Porque si no llegamos A trabajar Justamente esa debilidad Que vos querías trabajar Va a debilitarse Al menos Esa debilidad Va a estar más débil O sea que vos Vas a estar Más fuerte Que la debilidad Otra cosa Antes de empezar De lleno Con esta limpieza Es una recomendación Si vos estás acá Aprovechando este programa En vivo O si estás viendo el video Y tenés Parientes O sea familiares Amigos Colegas Gente Si te preocupa Gente del mundo Que está viviendo Situaciones Como las que te voy a nombrar Pensá en esas personas No te va a llevar No te va a llevar Energía extra No te va a llevar Nada extra Simplemente conectá La conciencia Pensá en esas personas Como Imagínate que hay Como un hilito de luz En el que vos conectás A esos seres Que te importan A vos mismo Te interesan los animales Conectalos a vos Te interesan Las plantas Conectalas a vos Te interesan Los niños del planeta Los ancianos de este planeta Conectalos a vos Es simplemente Un pensamiento De conexión Te vuelvo a insistir No importa si tenés energía O no tenés energía Porque acá No hay esfuerzo ¿Sí? Muy bien Hacemos esa conexión Voy a conectarme Con todos ustedes A nivel cuántico Vamos a asegurarnos De que todo esto Se va a hacer Estos fortalecimientos Al máximo potencial Y a potencial infinito Y en toda línea De tiempo y espacio Ahora les voy a pasar A leer A comentar Cuáles son Todas las debilidades Las debilidades Que me han pasado Que han escrito Y me han pedido ¿Sí? Para que vamos a trabajar El día de hoy Morir dejando situaciones Irresueltas La lluvia Y las inundaciones Que sobre todo En diferentes lugares Del mundo Pero sobre todo Acá en Argentina En el Chaco Que es una provincia Una zona de Argentina Hay inundaciones diversas Y hay mucha gente Que se está quedando Sin sus casas Que tuvo que ser evacuada Hay mucha gente preocupada ¿Sí? Vamos a ver también Hay gente que dice Gente que mastica Con la boca abierta Alguien va a decir ¿Por qué lo pusiste? Porque sí Porque son cuestiones Que nos debilitan Y nos hacen mal ¿Sí? Otra cosa Personas que tienen miedo Que no les rinde el dinero El dinero que ganan Los ingresos No les rinde ¿Sí? Molestias en la garganta Personas que tienen molestias En la garganta La microlistiasis Que tiene que ver Es lo que se llaman Las piedritas Las famosas piedritas O cálculos En la vesícula En los riñones En los uréteres Bueno Todas esas piedritas también Preocupaciones por todo eso Hay gente que le preocupa La juventud perdida Así me lo hicieron llegar Juventud perdida La maldad La inseguridad Que hay ¿Sí? En nuestro planeta Y ese miedo Que pase a nuestros descendientes ¿Qué le estamos dejando A nuestros descendientes? Gente preocupada Por la menopausia La falta de hidratación Y la vejez ¿Sí? Todo en un mismo orden Mujeres de más de 50 O que están acercándose a los 50 Y surge toda esta información De me estoy acercando A la menopausia ¿Qué hago? ¿No? Bueno Bueno El planeta contaminado con basura Hay mucha gente preocupada Con toda esta cuestión De cuán sucio está O sea, el planeta Y qué hacemos nosotros con eso ¿No? Cambios en el mundo Y aquí Muy relacionado El agotamiento Ese agotamiento físico Ese cansancio físico Me mejora un poquito Y después vuelvo a caer No tengo energía No puedo salir ahí al mundo A por lo que yo quiero ¿Sí? Bueno Maltrato a los animales Todo este tema De las casas furtivas De estas casas deportivas Que es algo espantoso ¿Sí? Que a muchos de nosotros A muchas de las personas Que les gusta mucho La bioenergía Obviamente Tienen abierto Toda esta energía A nivel psíquica Y nos duele Nos debilita muchísimo Toda esta cuestión ¿Sí? Los chinos Que comen Animales vivos Dios mío Es como la crueldad Máximo exponente A todas estas personas Que no hayan visto Yo hice ya un programa Acá por YouTube Todavía no lo subí a mi canal De YouTube Pero lo hice Está en mi Facebook Relacionado con este tema De los chinos Y de los que comen Animales vivos ¿No? Que es la crueldad Máximo potencial Bueno, algo hay ya de esto Desconfiar Desconfiar de los demás Y que abusen De nuestra confianza Otra preocupación Ser buen ser humano Estoy siendo buen ser humano No lo estoy siendo Otra debilidad No terminar El trabajo O el estudio a tiempo O sea, todos tenemos tiempos Para entregar nuestros estudios Nuestros trabajos Y tener miedo De no llegar ¿Sí? Contracturas musculares Y Conexión medular Estoy conectado con mi medula espinal No estoy conectado Bueno Todas estas debilidades Vamos a ponerlas a todas Las vamos a unificar Vamos a quedar La gravedad de una Y la debilidad que tenga otra Vamos a corregirlo ¿Sí? Y vamos a ponernos fuerte Para poder resolver Al menos en principio Todo este tipo de cuestiones En cada uno de nosotros En nuestros familiares En nuestros allegados En nuestros En nuestros países En nuestras provincias ¿Sí? Vamos a conectar Cuando no pensemos Es posible No es imposible Para la divinidad Todo es posible Entonces nosotros Vamos a poner lo mejor De nosotros Para que se haga Al máximo potencial ¿Sí? Y separamos la mente Y el espíritu Para no pensar Si es posible Si no es posible Vamos a quitar Vamos a quitar Todos esos miedos Esas inseguridades Nuestras Lo vamos a borrar ¿Sí? Vamos a quitar Todos los miedos Que están asociados A estas debilidades Ciento miles Entre todos nosotros Vamos a separar Esos miedos Conscientes E inconscientes Conocidos Y desconocidos Lo vamos a borrar Lo vamos a separar De nuestras líneas medias Nuestra inteligencia física Y de toda esta limpieza Total, completa Y permanentemente A su máximo potencial Con facilidad Y con soltura Bien La primera debilidad De todas estas Es la conexión medular ¿Sí? Vamos a pensar ¿Dónde está la médula espinal? La médula espinal Está dentro Todos sabemos Dónde está la columna vertebral ¿Sí? La columna vertebral Bien Son los huesitos Que están amparando Protegiendo la médula La médula espinal Es lo que está en el medio Es justamente Nuestro CPU Si nosotros somos Una computadora Es donde está La parte más importante Nuestra La médula espinal Pensá en el centro De tu cuerpo En la médula espinal Y vamos a reconectarnos Nosotros con la médula espinal La médula espinal Con nosotros Total, completa Y permanentemente A todo nivel Conectamos a cada Microsegmento De nuestro cuerpo Con la médula Y de vuelta A nuestra mente Con la médula Y de vuelta A nuestro espíritu Con la médula espinal Vamos a fortalecer La sangre Vamos a conectar La linfa Con esa médula espinal Para que esté más fuerte Vamos a quitar Que en un futuro Hayamos proyectado Que se va a debilitar Nuestra médula Sobre todo Un futuro lejano Vamos a quitar Todas esas proyecciones Que hicimos a futuro Y vamos a hacer Vamos a entrar En un tiempo cuántico En el que nuestra médula espinal Se va a sostener Se va a sostener fuerte Equilibrado Centrado y estable A un futuro lejano Mediano Inmediato Total, completa Y permanentemente En todos nosotros La segunda debilidad Lo que vamos a corregir Ahora Es La microlitiasis Que le dicen Esas piedritas Vamos a centrarnos Todos Vamos a hacer Un chequeo En todos nuestros Hígado Vesícula Vesícula Riñones Ureteros Vejiga En el orden Que sea correcto Para cada quien Y vamos a separar Incluso vamos a integrar También al colon Sobre todo Colon descendente Que puede haber También piedritas Ahí Vamos a conectarnos Con esas piedritas Vamos a separarlas De nuestro cuerpo Total, completo Y permanentemente Vamos a hacernos Independientes De esas piedras Energéticamente En memoria Y en efecto acumulado Vamos a separarlas Vamos a agradecerle A esas piedras Que hayan estado en nosotros Y vamos a dar el ok Y que ya Fuerte para disolverlas Vamos a impactar En cada una de esas piedritas Bioenergía potente Una bioenergía violeta Que las Las disuelva A su máximo potencial posible Vamos a ponerle ahora Bioenergía azul Que es la que disuelve Vamos a ponerle amor Bioenergía Rosa O verde Para que sea amoroso Y vamos a conectar Agujeros negros Y agujeros de gusano Para que todo lo que ha quedado Ahí adentro De esas piedritas Se disuelva Y vaya a los agujeros negros A los agujeros de gusano ¿Sí? Y vamos a Descrear Estas piedras ¿Sí? Vamos a Descrearlas De los tejidos A células De los células A las moléculas Moleculas Átomos Átomos Las partículas cuánticas Partículas cuánticas A espacios vacíos Vamos a reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Donde había piedritas Vamos a poner Un flujo fuerte De linfa Ida y vuelta Total Completa Y permanentemente A ver acá Vamos a lo tercero Son las lluvias Y las inundaciones En este caso Piensen en todos los lugares Del mundo ¿Sí? Donde Donde llueve demasiado O no llueve demasiado Lo mejor para quitar Vamos a quitarnos Todas nuestras preocupaciones Que llueve demasiado O que no llueve demasiado Vamos a quitar la debilidad De que no llueve demasiado Demasiado tiempo pidiendo Que llueva Que llueva ¿Sí? Vamos a quitar toda esa cuestión De todos nosotros Vamos a nivelar Si llueve mucho No llueve mucho Si llueve poco O no llueve poco La primera debilidad En este caso Es este Vamos a quitar Toda la mente Subconsciente Del hombre La ambición Del hombre Eso es lo que vamos a corregir Vamos a corregir Toda la ambición Del hombre ¿Sí? Vamos a quitar Toda la ambición Del hombre El hombre que Ambiciona Tener más Y más Y más ¿Sí? En lo material Incluso tener más belleza Tener más Más dinero Tener más amigos Tener más Más Y eso va en contra Del planeta Es como que Es la misma mente Del hombre Ambiciosa Que debilita El planeta Vamos a corregirlo Y vamos a separarnos De toda esta cuestión Que estamos viendo De las inundaciones ¿Sí? Total, completa Y permanentemente Estamos inundados Estamos inundados De ambición Vamos a corregirlo En segundo lugar Es el calentamiento global Y aquí sí tenemos que ver nosotros Para los que no sepan El calentamiento global Es todo esto de Todos estos gases Desde que fue La revolución industrial ¿Sí? Desde la revolución industrial Y desde que existen las fábricas Se están generando gases Todas las toxinas que van ¿Sí? Están en nuestro En nuestro planeta Y se van quedando En diferentes capas ¿Sí? Se van quedando En diferentes capas Y eso está produciendo ¿Qué? Haya más calor ¿Sí? Este es el calentamiento global Está quedando esos gases Producen más calor ¿Y qué pasa? Llueve más a menudo Pero eso no es nada Llueve sin control O hay sequía sin control Entonces lo que vamos a hacer es Quitar ¿Sí? El exceso Vamos a abrir agujeros negros Donde están Esos gases ¿Sí? Vamos a abrir agujeros negros Y que se vaya por ahí El exceso de esos gases ¿Sí? Al menos Para que nosotros Conscientemente Hayamos hecho Puesto nuestro Granito de arena En toda esta cuestión ¿Sí? Vamos a corregirlo Y fuerte A perder El miedo Vamos a perderle miedo A ponernos nerviosos Esa incapacidad De relajarnos Cuando No sabemos qué hacer Cuando empieza a llover ¿Sí? Vamos a quitar todas las memorias De inundaciones ¿Sí? Y las memorias De no poder darle solución A cualquier cuestión ¿Sí? Pensemos que somos 70 72 Un 75% Agua El planeta Y nosotros Entonces No le tengamos miedo Al mayor elemento Que tenemos ¿Sí? Vamos a confiar Vamos a fortalecernos Y en tercer lugar Vamos a quitar La gran desconexión Que tenemos Con nuestra madre Sí Nuestra mamá En primer lugar Nuestra mamá La gran desconexión Con mamá Y con la madre tierra Porque la misma conexión Que tenemos nosotros Con nuestra mamá Es la misma conexión Que tenemos Con la madre tierra Si nosotros Tenemos conflicto Con nuestra madre Si nuestra madre murió Y no pudimos No pudimos Perdonarle algo ¿Sí? Estamos peleados Si cualquier Desconexión Que pueda haber Con nuestra madre ¿Sí? O con quien nos crió También se va Va a tener que ver Con la debilidad Que nosotros Vamos a tener Con la madre tierra Influencia En la inundación ¿Por qué? Porque la madre Es agua El agua Permite La prosperidad Por eso la madre Es prosperidad Si tenés problemas Con tu mamá Posiblemente Con todo lo materno Que hace que cree O sea Que te creó a vos Que te hizo ¿Sí? Que es la vida En su máxima potencia También vas a tener problemas Con todo lo que crece Como en este caso Las inundaciones Entonces vamos a quitar Cualquier desconexión Que tengas con tu mamá Pensá por favor En tu mamá Vamos a reconectar Fuerte esa conexión De ida y vuelta Se entiendan O no se entiendan Estén en la misma época O no estén en la misma época Tengan las mismas creencias O no tengan las mismas creencias Vamos a resolver Todo este tipo de cuestiones Con mamá Fuerte para con mamá Y con la madre tierra Vamos a corregir Bien Vamos a corregir acá Vamos a La cuarta debilidad La cuarta debilidad Es el planeta contaminado Con basura Fuerte pensemos En la basura Del universo Vamos a separar Nuestro sistema nervioso central De la basura La primera basura Que nos molesta Es la basura psíquica La basura psíquica es El haber conectado Con toda la gente Mal pensada La que piensa mal De vos De tu familia Del mundo Y eso es lo que más Nos debilita Vamos a corregir eso Vamos a vaciarnos De esa basura En segundo lugar Vamos a quitar Todo lo que nos debilitan Los grandes basureros De este mundo El exceso de basura Que tiene la Tierra A la par de otras Épocas Hemos llenado de basura Muy rápidamente En esta época Vamos a corregirlo Muchas gracias A los que se siguen uniendo En vivo Vamos a corregirlo Y vamos a corregir A nivelar Lugares que tienen Mucha basura De lugares que no tienen basura Esto hay que nivelarlo A nivel Humanidad A nivel Tierra A nivel Planeta A nivel Planiferio Para que los lugares Que tienen mejor Bienergía Fortalezcan A los que tienen más débil Y las que tienen menos débil No afecten A los que tienen más ¿Sí? Esto es como una Armonización Que se le hace al planeta Vamos a corregirlo Y vamos a quitar acá Todas las veces Que te contaminaste Con virus Todo lo que tiene que ver Con mocos Sinusitis Todo eso también Te debilita En el momento de pensar Al planeta con basura Vamos a corregirlo Muy bien Después me van diciendo Las personas que pidieron Si están acá en el vivo Que vayan diciendo Cómo se siente Respecto a los que les preocupaba Y van a ver que Lo que estamos haciendo Es quitar la preocupación Y ayudando un poquito al mundo ¿Sí? Entonces Vamos a corregirlo Hemos hecho la cuarta La próxima debilidad Es no terminar un trabajo O un estudio a tiempo Esto es como ir corriendo Atrás del tiempo Nosotros corriendo Atrás del tiempo ¿Sí? Para esto Vamos a Vamos a quitar Eso de sentir Que el mundo va más rápido Que nosotros Lo quitamos Lo borramos Quitamos esas frecuencias rápidas Y vamos a subirnos al mundo ¿Qué les parece? Nos subimos al mundo Y vamos a vibrar En la misma frecuencia Que eso que Fuerte para que vibres En esa misma frecuencia De lo que querés De lo que deseás De lo que necesitas ¿Sí? Y que no te debilite Que el que va más rápido Ni el que va más lento Vamos a quitar acá El conectar con ancestros Que fueron demasiado lentos Y que perdieron oportunidades Por ejemplo Surgía el celular Y mi papá Mi abuela No se animó a venderlo Hoy hubiera tenido Mucho dinero Y no se animó ¿No? Todo este tipo de cuestiones Vamos a corregirlo Vamos a borrar Todas esas experiencias Total, completa Y permanentemente En todos nosotros Fuerte para ir a ritmo Para que nos ritma el tiempo Fuerte Nuestro ritmo personal Con el pasado El presente Y el futuro Y en la misma línea En el tiempo Y en el no tiempo Fuerte para que no te debilite Tampoco los tiempos De los demás ¿Sí? Todo esto ¿Para qué? Para que te rinda Para que puedas estudiar Trabajar Y te rinde más La energía vital Vamos a hacer un reseteado Muy bien ¿Cómo van? ¿Les va gustando? ¿Cómo van sintiendo la limpieza? A ver si me escriben ahí ¿Cómo van sintiendo la limpieza? Cinco Ahí me pone Beatriz No sé si me leíste Todavía no leí peticiones Porque estoy trabajando la limpieza Con todo lo que estamos trabajando Pero después lo voy a leer ¿Sí? Ahora estoy preguntando ¿Cómo están sintiendo la limpieza? Si ya la sienten ustedes Lo 6 es La gente que mastica con la boca abierta Vamos a quitar Aunque parece que nos debilita el otro Lo que hace el otro Mastica con la boca abierta Insulta Habla mal Lo que nos debilita es No llevarnos bien con todo el mundo Vamos a quitar esta debilidad Vamos a quitar que en la infancia Nos haya costado mucho Conectar con los compañeritos de escuela Vamos a quitar todo eso Y vamos a fortalecernos para Para tener buenos amigos Alguien con quien confiar Y también escuchar a los demás Y si tenemos muchos amigos O pocos amigos Muchos conocidos O pocos conocidos Que tengamos una buena Y energía Y energía Muy bien Las vidas en las que veíamos comer a otro Nosotros no podíamos ¿Sí? Porque no teníamos Porque no se nos permitía O esas veces que fuimos servidumbre Entonces comían los dueños Y después comíamos nosotros Vamos a corregir toda esa cuestión Muy bien A ver si alguien me escribió ¿Cómo vamos? Cuéntenme Cuéntenme ¿Qué están sintiendo? ¿Y cómo va la limpieza? ¿Cómo están sintiendo la limpieza? Lo que he marcado acá Como número 7 Molestias en la garganta Acá Wilder Me había hablado de molestias en la garganta Vamos a fortalecer El sistema reproductor De todos nosotros A su máximo potencial Vamos a quitar Demasiado tiempo Sin tenerlo en actividad Sobre todo la actividad sexual Actividad genital Que pase mucho periodo Sin tener sexo Para la gente que tiene pareja Y para que no tienes pareja Incluso si no tenés pareja O si tenés pareja Que pase demasiado tiempo ¿Sí? En una edad Que tenés deseos sexuales Que pase sin usarlo Entonces la mente Te lleva a pensar Que no servís Que no podés Vamos a quitar toda esta cuestión Vamos a separarla De todos los órganos genitales Y vamos a activar Que esté a su máximo potencial Bien Vamos a fortalecer ¿Sí? Entonces en todos nosotros No importa Para tener el sistema reproductor fuerte No hace falta tener sexo O no tener sexo Estar acompañado O no estar acompañado ¿Sí? Recuerden que la sexualidad No es sexo nada más La sexualidad Es energía vital Vamos a reconectar fuerte La energía vital En todos nosotros Que esté despierta Activada A su máximo potencial Vamos a conectar Esta energía vital Con todas las células De nuestro cuerpo Tejidos Y con toda nuestra acción Vamos a conectarla Con el trabajo Con el estudio Que nunca nos falte Energía ¿Sí? Fuerte es Y vamos a quitar Toda la debilidad En nuestros pulmones En esta zona de acá En el mediastino Y vamos a quitar Toda la debilidad Que de nuestro sistema reproductor Se fue al digestivo también Y del digestivo Subió A pulmones Bronquios ¿Sí? Todos los problemas De garganta Casi siempre vienen Del sistema reproductor O a veces Del sistema digestivo ¿Sí? Vamos a corregir Todo esto Y fortalecer Vamos a quitar Esta carraspera Que nos pique Que nos moleste Toda esta zona Porque hay falta De energía Vamos a equilibrar La energía vital Acá sobre todo En la zona del pecho Y vamos a reactivar Todos los meridianos De acupuntura Ida y vuelta Para quitar Todas esas molestias En garganta Ojos Oídos Incluso hay mucho En la zona de la espalda También que vamos a quitar Mucha tensión En la zona de la espalda La vamos a borrar Muy bien Vamos a continuar acá En el número 8 Está Las situaciones Irresueltas Vamos a pensar En todas las situaciones Irresueltas La preocupación En las situaciones Irresueltas Que tenemos Estas vienen De otras vidas Vamos a quitar Todo lo que dejamos Abierto en otras vidas Nos debilita Infinitamente Lo que dejamos Abierto en otras vidas Las situaciones Irresueltas De la gente Que amamos Ver hijos Maridos Mujeres Padres Que no resolvieron Cuestiones También nos debilita Y después En tercer lugar Las nuestras Vamos a quitar Toda esta cuestión Para que estemos Tranquilos En paz Equilibrados Centrados Y estables Para ver A ver con qué Voy a trabajar Si nos desesperamos Ustedes saben qué No se puede avanzar Bien, ahí Leí el de Claudia Estoy más livianita Me alegro mucho Vamos a continuar avanzando Ah, y fuerte también Así lo resolvemos ahora Dentro de un año En diez años No importa Tenés que estar En camino Siempre A resolverlo Yo siempre les digo Cuando hacen una sesión Conmigo O los que están en CBA Siempre les digo Con bioenergía Vas a encontrar la solución Ahora Más adelante O en algún lado Está tu solución Hay algo que va A llevarte A que vos resuelvas El problema El tema es que no te des por vencido No te des por vencido Ni a un vencido Nunca Jamás tenés que darte por vencido ¿Sí? Créeme que la solución Está en ese lugar Bien Vamos a ver lo noveno Desconfiar Y que abusen De nuestra confianza Acá vamos a quitar Todas las emociones ¿Sí? Todo el pesar Que tenemos Vamos a borrar Todo el pesar Que tenemos Pesar Tristeza La falta de incentivo De todos nosotros Lo vamos a quitar Todo eso Que nosotros sentimos Y nos duele Todas esas emociones Negativas Dolorosas Y que creemos Que vienen Por lo que nos hace El otro Si el otro Nos da vuelta la cara Si nos quiere Si no nos quiere Créeme que cuando nosotros Estamos bien Estamos a gusto Con nuestra vida Que estar a gusto Con nuestra vida No quiere decir No tener problemas ¿Eh? Todos tenemos problemas A diario Todos tenemos Dolores a diario Todos tenemos Cuestiones que van En el día a día ¿No? Por eso digo Entran a la escuela Porque Todos los días Tenemos nuevos problemas Entonces ¿Sí? El tema es Sentirte a gusto Con vos Es tener Una herramienta Para poder dar respuesta ¿Sí? Por eso es importante Que vos Aprendas a ser el maestro De tu propia vida Como siempre lo digo ¿Sí? En este caso Es como que nosotros Estamos tan debilitados Por nuestras emociones Sensaciones Incluso reacciones negativas Que es una reacción Cuando reaccionamos mal Con el otro Que nos parece Que nos debilita Que el otro Nos mire feo Que nos digan algo O hay que abusen De nuestra confianza No es eso Si vos estás bien Con vos mismo La verdad No te interesa Si te den vuelta La cara a todos Uno dice Haya ellos ¿Sí? Entonces no te debilita Tanto Vamos a corregir Todo esto Entonces esta confusión De qué es mío Y qué es del otro Lo vamos a borrar Bien En décimo lugar Creo que vamos bien Con el tiempo Acá El maltrato A los animales ¿Sí? Yo sé que El maltrato A los animales Nos debilita Todo Pero vamos a quitarnos El maltratarnos A nosotros mismos Todas las veces Que maltratamos Nuestra mente Que nos dijimos Sos una basura Sos una porquería Sos tonto Cada uno de nosotros Con nosotros mismos Vamos a quitarnos Esa debilidad Ese autocastigo Esa autocondena Que nos hacemos Vamos a borrarla Siempre hay un momento En la limpieza En que tenemos que llegar A este punto Nos hacemos demasiado daño ¿Por qué? Porque vos no podés Defenderte De tu propia mente ¿Pensás lo que te haces Con tu propia mente? Ahí no te puede Ayudar nadie Entonces vos la comparás Con ese animalito Que es maltratado Que lo maltrata Que lo matan Que lo basura O al inocente Pero pensá en vos Vos también sos inocente Y tu mente Te está bombardeando Y te está haciendo Te está destruyendo Entonces pensá también En vos mismo Vamos a quitar Todas esas veces Que nos destruimos A nosotros mismos Que nos miramos En el espejo Y nos dijimos ¡Qué asco! ¡Qué feo esto! ¿Sí? O que nos confundimos Comparamos con otros Y nos hicimos Nos tiramos basura Ese es lo peor Que podemos hacer Nosotros con nosotros mismos Vamos a quitar todo eso Vamos a perdonarnos Nosotros mismos Por lo que hicimos hasta ahora Vamos a empezar a amarnos Al menos a aceptarnos Aceptar que Algo bueno debemos tener Algo hay ¿Sí? Empecemos a conectar con eso Algo te tiene que gustar de vos ¿Sí? Conectá con eso Y después de a poquitito ¿Sí? De a poquitito Bien Vamos a quitar eso Vamos a fortalecer La bioenergía Para que la tierra misma Proteja a los animales La tierra El agua Vamos a quitar Como siempre digo Vamos a fortalecer El sistema nervioso Hay algo que A mí al menos Me da un poquito de alivio Y es que El alma de los animales Conecta mucho antes Con la intención Del ser humano Entonces vos tenés que pensar Que hasta ese animal Que sufre ¿Sí? Hay algo que lo protege Desde otro lugar ¿Sí? Entonces Lo que tenemos que generar Conciencia No es Quién come animales Y quién no come animales ¿Sí? Yo al menos soy creyente Yo creo en Jesús Y Jesús comía animales ¿Sí? Y no me vengan a decir Con que Las vacas sufren Y el pez no ¿Sí? Entonces Más allá de los que comen carne A los que no comen carne El tema está en ¿Sí? Este A ver Si nosotros El universo está lleno De personas Nos comemos entre nosotros Y es así ¿Sí? Es un animal Se come al otro El tema es ¿Cómo muere? O sea Lo que hacemos Con la carne Digamos que es tierra Es otra cosa Pero el sufrimiento No puede ser aceptado En ningún lado Entonces Vamos en contra Vamos en contra De todos los que hacen sufrir A esos animales En eso está bien Ahora Pelearnos entre nosotros Yo no como carne Vos sí Entonces yo soy mejor que vos Entonces yo Yo estoy haciendo algo Por el planeta No lo sé Hay mucho que limpiar todavía Hay mucho que elevar La conciencia por ahí ¿Sí? Nuestros ancestros Eran toda una porquería Porque comían carne No es así ¿Sí? Ahora Siguen siendo una porquería Todos los que lastiman A los animales ¿Sí? Para comerlos Los lastiman Hay muchas formas de ¿Sí? Matar a un animal Para comerlo ¿Sí? Aprendamos Si no De los otros animales Aprendamos De cómo mata el león Aprendamos De cómo matan Otras especies ¿Sí? Entonces Hay mucho acá Que ya vamos a hacer Un programa bien hecho Para que ustedes Todos ustedes Me ayuden Tenemos que hacer mucho ¿Sí? Que todos ustedes Me ayuden Para ver Si podemos Dar respuesta A toda esta cuestión Al menos Al menos no sentirnos Tan mal Y ayudar Porque la verdad La manifestación No sé si sirve Para mí Nos sirve mucho ¿Sí? Vamos a quitar Toda esta cuestión Nos fortalecemos Para que sea lo que sea Que desde nosotros Podamos ayudar ¿Sí? Diez Bien Vamos a lo que sigue Esto de sentir maldad En el mundo Maldad en el mundo La inseguridad El miedo Que toda esta maldad Pase a los descendientes A lo que le tenemos miedo En realidad Es la propia Maldad nuestra Le tenemos miedo Vamos a quitar A todos nuestros ancestros Que tuvieron que causar daño Por ejemplo En las guerras Estaban en las guerras Tuvieron que matar personas Tuvieron que quitarle La comida de la boca A otros Toda la gente Que fue Todos nuestros ancestros Que para nosotros Fueron malos Vamos a quitar Todas esas experiencias Drásticas Que tuvieron que vivir Nuestros ancestros Y para nosotros Son malos ¿Sí? Vamos a quitar Toda esta cuestión Y nos hacen mirar al mundo Y decir Ay, qué malos Tengo miedo a la maldad En realidad Le tenemos miedo A la maldad interna ¿Sí? Vamos a corregirlo Vamos a quitar Todas las asociaciones Erróneas que hacemos Mirá la cara que tiene Debe ser un ladrón Mirá la cara que tiene Tal cosa Mirá el color de piel Mirá dónde vive Mirá dónde no vive ¿Se entiende? Uy, están pasando ¿Se entiende? Todo este tipo de cuestiones Que le hace la mente Desde el subconsciente La vamos a eliminar Total, completa y permanente Y como siempre digo Nos cuidamos Cuidarnos es la mejor arma ¿Sí? No atacar al otro Vamos a corregirlo Y vamos a fortalecer A todos nuestros descendientes Para que estén más Conscientes Del daño que causan En el mundo Y nosotros los criamos Educamos a nuestros hijos Para que sean conscientes Si hacen daño No hacen daño Va a ser otro El futuro ¿Sí? Y el mundo Va muy acelerado Así como estamos Llevando Mucha Mucha debilidad Mucha debilidad ¿Sí? A grandes rasgos También Y a mucha velocidad Yo digo A grandes rasgos Porque Es una maldad Ahora se ve Todo lo que Nos hacemos Entre nosotros Ahora se ve Lo que está pasando Lo que está pasando Dentro de los Conventos Lo que está pasando Dentro de los No sé En todos esos lugares Que eran sagrados Ahora lo vemos Entonces estamos Como asustados Es lógico Pero recordá que Vos tenés Algo que te dio La divinidad Vos recordá que Vos tenés tu energía Y vos podés decidir ¿Qué haces con eso? ¿Sí? Si otros maltratan animales Vos podés No maltratar Si otros Le enseñan mal A sus hijos Vos podés enseñarle bien A tus hijos Desde vos Podés hacer mucho ¿Sí? Bueno Vamos a corregir Toda esta cuestión ¿Cómo lo van sintiendo? Muy bien Vamos a seguir acá Voy a seguir Por más que me pongan Cosas ahí ¿Sí? Simplemente me gustaría Saber cómo van sintiendo ¿Sí? Lo que está En el número 12 Es Ah bueno 12 ya lo vimos En el lugar 13 Seguiría El no tener fuerza Mucha gente me contacta A diario Que no tiene fuerza Física ¿Sí? No tiene fuerza Física Y se agota Recuerden que les dije El cansancio Ahora si yo pregunto En todos nosotros ¿De dónde viene La debilidad? ¿Viene del cuerpo físico? No, no viene del cuerpo físico Viene del espíritu ¿Qué es el espíritu? Recuerden Son conciencias colectivas Los ancestros Otras vidas A lo que nosotros Nos debilitan Es todo el cansancio De nuestros ancestros El cansancio Que tuvieron Nuestros ancestros Antes Para comer ¿Sí? Imagínense Ciento, miles Millones De ancestros De gente De atrás De nosotros De civilizaciones Con nuestros ancestros Que Imagínense Todo lo que tenían Que trabajar Todo lo que se cansaban Para poder comer Los que tenían Que recolectar Los que iban A cazar Los que tenían Que traer Tenían que pelearse Con otras tribus Tenían que pelearse Con otros Para traer un poco De alimento A la familia Era mucho Lo que había Que Andar Cansarse Poner el cuerpo Para comer un pedacito así ¿Sí? Entonces Todo ese cansancio físico Te viene ahora a vos ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo eso Que comentaban No tengo dinero Tengo miedo De quedarme Sin comer De que no me rinde La economía Porque la economía mundial Está para abajo Entonces eso nos da miedo Y nos despierta Todas esas memorias De ancestros Que vienen recansando Entonces ¿Querés dinero? ¿Qué pasa? El cuerpo te dice Para tener más dinero ¿Qué pasa? Tenés que cansarte ¿Por qué? Porque nuestros ancestros Se cansaban ¿Entienden? Más cansado Más dinero Más comida tenían Para nosotros Es dinero ¿Entienden cuál es la ecuación? Entonces vamos a quitar Todo el cansancio De nuestros ancestros Total Completa Y permanentemente Lo vamos a erradicar De nuestras vivencias De nuestra cotidianidad De nuestras células En segundo lugar Vamos a fortalecer Cada una de tus células De afuera a dentro De adentro a afuera A su máximo potencial Y vamos a conectar Célula con célula A todas Las de la cabeza Con la de los pies Los pies con la cabeza Las de adelante Con las de atrás En todo nivel Total, completo Y permanentemente Y la tercera debilidad Que vamos a quitar Sería Vamos a quitar Todas las Enfermedades Que hemos tenido En otras vidas Achaques Que tuvimos En otras vidas Primero Borramos todas las enfermedades Todas las veces Que no podíamos Movilizar Teníamos limitaciones físicas Lo vamos a quitar De este cuerpo Vamos a quitar También Toda la confusión Que tiene Nuestro sistema Neurológico Nosotros no sabemos A dónde queremos ir Estamos muy confundidos Un día Nos vamos a dedicar A salvar al mundo Otro día Nos vamos a dedicar A los animales Otro día Vamos a dedicar A hacer más dinero Otro día Entonces Nuestro sistema nervioso Está tan confundido Nuestras células Están tan confundidas Que nos agotamos Nuestra energía Se gasta La quemamos Vamos a quitar Toda esa confusión Del sistema nervioso central De los músculos Vamos a quitar Esa confusión De nuestro movimiento Hacia adelante Hacia atrás Hacia los laterales Vamos a fortalecernos Nosotros mismos Con nuestros Hermanos Parejas Son los laterales Hermanos Parejas Compañeros de trabajo Para poder Expandir Nuestra bioenergía Y no estar tanto En competencia Con los que estamos Vamos a quitar Toda la competencia Que nos quita energía ¿Sí? Y vamos a impactar Con un imán Virtual A máxima potencia Que lo pueda soportar Cada quien Acá El pecho Donde está Este el timo Donde uno dice Yo, yo, yo Vamos a impactar Acá en cada uno De nosotros Un imán Para despertar La energía vital A su máximo potencial Y que esté en cada uno De ustedes Las horas O días Que les haga falta ¿Sí? A su máximo potencial Posible Ok Bueno, a ver ¿En qué estamos? Vamos acá Contracturas musculares En este caso Vamos a separar Toda la debilidad De los músculos Que viene por La desalineación Del cuerpo Sobre todo Lo que tiene que ver Con la espalda alta Vamos a quitar Todas las reiteradas Malas posturas De la espalda alta Todas las veces Que dormimos Con el cuello torcido Todas las veces Que todo eso De estar así como Mirando mucho El celular O la computadora O leyendo Estamos trabajando Incluso con los hombros Hacia abajo Vamos a quitar La reiteración De esa mala posición En todos nosotros Vamos a quitar La debilidad El paso del tiempo Debilitándonos ¿Sí? Total, completo Y permanentemente Eso en primer lugar Vamos a fortalecer A nuestros músculos A todos nuestros huesos Vamos a separar Músculo de hueso Hueso de músculos Vamos a separar Músculos De todas las conexiones Ligamentos Tendones Todo lo que hacen Entre conexiones Entre músculos y huesos Y vamos a separar Todas las conexiones De los huesos Y los huesos De las conexiones Vamos a quitar Todo el ácido Úrico Ácido láctico Que se acumuló Vamos a fortalecer La linfa Vamos a hacer Esta tríada Esta equilibrada Centrada y estable En nuestro cerebro Del cráneo Médula espinal Sacrocoxis Y cola energética Nervios espinales Y craneales Al máximo nivel En todos nosotros Fuerte Para dar respuesta Al máximo potencial Bien Vamos a pasar acá Menopausia Falta de hidratación Y vejiga Acá es la falta De hidratación ¿Sí? Vamos a corregir La deshidratación En los sistemas Sobre todo En el sistema respiratorio Vamos a hidratar Nuestro sistema respiratorio También lo que tiene que ver Con el oído Hay mala hidratación Vamos a oxigenar Todo nuestro cuerpo De lo micro De lo macro De lo macro De lo micro Al máximo nivel Y esa agua De nuestro cuerpo Es muy importante ¿Sí? El agua De nuestro cuerpo Recuerden que Es la que tiene Las memorias De todo lo que sentimos Sentimos Pensamos Hacemos Están las memorias Podemos detectar La información Del transgeneracional Podemos detectar La información De la bioenergía Porque hay agua En nuestro cuerpo Entonces Piensen que Si el agua No está equilibrada Centrada y estable ¿Sí? En nuestro cuerpo O si está débil Vamos a estar Debilitados también Entonces asegúrense De estar hidratados Pero no tomar agua ¿Sí? Tanto tomar agua Toma un poco de agua A mí no me interesa mucho La cantidad que tomes El tema es que Bendigas Bendigas el agua De tu cuerpo Bendecí el agua Cuando vos estás rezando Cuando vos te estás dirigiendo A hacer japonopono A hacer reiki Lo que sea que te guste A rezar Cuando vas a misa A lo que se dedique Cada quien Para limpiarse Ahí lo que estás Limpiando Es el agua De tu cuerpo Entonces estás bendiciéndola No esperes a otro Que te bendiga El agua de tu cuerpo Bendecila Antes de tomar Un vaso de agua Antes de tomar Un mate Para los argentinos Que tomamos mucho mate Bendecí el agua Porque el agua Tiene memoria No importa No tenés que hacerlo Bien o mal Lo haces Una vez que lo decís Esa frecuencia De lo que vos estás diciendo Va a impactar en el agua Lo sepas o no lo sepa Bendecila Y tomala Si te dan un jarabe Algo para tomar A vos A tus hijos Bendecilos Porque a través del agua Que tenga Eso Te va a ir Te va a fortalecer Y lo va a aceptar Tu cuerpo A mayor potencial Incluso la quimioterapia Para algunos que me dicen La quimioterapia Que es ese veneno Que va por las células Si no quedó otra Que a vos te hagan Quimioterapia Bendecila Quimioterapia ¿Por qué? Porque tiene agua Y el agua bendecida Va a tener una fractalidad Va a tener una estructura fuerte Eso es lo que te va a fortalecer De adentro Afuera ¿Sí? Bien Vamos a fortalecernos Entonces en ese sentido Bueno Vamos muy bien con el tiempo Y nos está quedando A ver Quince Nos está quedando Aquí Ser buen ser humano Me podía alguien ¿No? Le preocupaba ser Buen ser humano Acá lo que debilita Vamos a quitar Todas esas vidas En las que No nos importaba ¿Sí? No nos importaba El impacto que teníamos En los demás Vamos a quitar todo eso Que éramos muy ignorantes Vamos a quitar Muchas vidas En las que fuimos ignorantes Vamos a quitar Que tengamos miedo Que nuestros hijos Sean ignorantes Ignoren las leyes de la vida Y les vaya mal Vamos a quitar esto Vamos a conectar Nuestra inteligencia Con la inteligencia De la tierra Y la inteligencia De la tierra Con nosotros mismos Vamos a conectar Nuestra inteligencia Con la de los animales Y la inteligencia De los animales Con nosotros Vamos a conectar La inteligencia Nuestra Con la inteligencia De los vegetales Vamos a conectar La inteligencia Nuestra Con la inteligencia Del centro Del universo Y de vuelta ¿Para qué? Para que nuestra inteligencia Nos diga Por intuición Por gente Por lo que sea Podamos darnos cuenta Si estamos actuando De mala manera Si estamos haciendo daño ¿Para qué? Para que también Todo lo que existe Nos ayuda a nosotros ¿Sí? Vamos a corregirlo Vamos a fortalecernos Total Completamente Y permanentemente Todos nosotros Vamos a quitar Las razones De todo lo que Quité Que todavía Siguen activas Ciento miles Vamos a borrarlas Todas las limitaciones Síntomas de memoria Vamos a quitar Todo el efecto acumulado Y huellas En el espíritu En segundo lugar En la mente Y en tercer lugar En el cuerpo De todos nosotros Total Completamente Y permanentemente A su máximo Potencial Posible Muy bien Vamos a asegurarnos De que todas estas Correciones van a quedar Grabadas en la línea media A su máximo potencial Y que van a seguir Fortaleciéndose Cuando nos vamos a dormir Sobre todo ¿Sí? ¿Por qué cuando nos vamos a dormir? Porque nuestro cuerpo Tiene que estar generando Energía Y nuestra línea media Puede seguir Fortaleciéndose ¿Sí? Para que estemos Cada día Mejor Muy bien Corregimos Fortalecemos Aquí he concluido Con lo que ha sido La limpieza De todas estas debilidades ¿Sí? Todas estas debilidades Que ustedes me han Dicho anteriormente ¿Sí? Bueno Si no lo viste Desde un inicio Yo te aconsejo Que lo veas Recordá que Luego de Va a estar acá Un tiempito Después lo voy a subir A mi canal de YouTube En YouTube Subo todo YouTube Gabriela Lunari Y vas a encontrarte Con todos los programas Que hice acá Y en YouTube Y en otros lugares ¿Sí? Bien Como lo prometido Es deuda Ahora voy a pasar Primero Agradecerle a todas Las personas Que me acompañaron Acá en vivo Porque su bioenergía ¿Sí? Ayuda Ha ayudado En toda esta limpieza En segundo lugar Voy a informarles Lo que les dije Al inicio Toda la gente Que quiere ingresar A CVEAO ¿Sí? Toda la gente Que quiere ingresar A CVEAO Bueno Como ya te dije Tenés que ser Mayor de edad Tenés que hablar Español Esas serían Las condiciones ¿Sí? Y pagar tu membresía Con la membresía ¿Qué hago yo? Con la membresía Bueno Con la membresía Pago el lugar El aula virtual Y bueno Y hago todo lo que tengo que hacer Y me sigo capacitando Yo tengo que seguir Capacitándome En las diferentes disciplinas Para poder brindarte El mejor servicio Ahora ¿Qué? ¿Qué te llevas vos De CVEAO? CVEAO es tanto Una clínica Como una escuela ¿Qué quiere decir clínica? Que tres viernes Cada mes Vos vas a tener Dos horas Dos horas y media De esto que estamos haciendo Bueno Lo hacemos para las personas Que son integrantes Las personas Y sus familiares Obviamente ¿Sí? Entonces La parte de clínica Es porque Todo lo que hicimos acá Imaginate que tenés Dos, cuatro, seis Entre seis y nueve horas De limpieza Cada mes Eso sería parte clínica ¿Sí? Si solamente querés mejorar Simplemente vas Y escuchás Me escuchás a mí Hacer las limpiezas Entonces ¿Qué tengo Que hacer para la limpieza? Lo mismo que los demás Para ser alumno Pagás tu membresía Necesitas un correo Necesitas internet Y desde tu celular O desde tu computadora Te podés conectar A la sala virtual No hay otra cosa ¿Sí? Es todo Incluso si no podés estar En vivo En directo Cuando lo estamos haciendo Queda grabado Y se te pasa El workshop O clases Se te va a pasar Al mail Cosa que lo tengas Toda tu vida ¿Sí? Bien Ahora ¿Por qué escuela? ¿Por qué escuela? Porque a la vez ¿Sí? A la vez de que Voy enseñando Yo le voy transmitiendo La forma en que yo detecto Las debilidades Y está toda la gente Que va aprendiendo conmigo ¿Sí? ¿Qué pasa con la gente Que va aprendiendo? Y ahí tengo muchas personas De diferentes profesiones ¿Sí? Docentes Médicos Terapeutas Ingenieros Amas de casa Júbila O sea No hace falta Hacer algo Para aprender ¿Sí? Incluso Lo podés aplicar A tu profesión O lo podés aplicar A tu vida misma No hace falta tampoco Tener una profesión Para poder aplicarlo ¿Sí? Entonces La parte de la escuela Ya es para los que Se impliquen más Es para los que digan ¿Sabés qué? Yo quiero aplicar Bioenergía Para lo que hago Yo quiero que Por ejemplo Si soy veterinaria Bueno Quiero que Cada vez que atiendo Alguien Sea con bioenergía Para que Impacte a nivel mundial Si hay gente Que hace Tiene terapias Bueno Que pueda decir ¿Sabés qué? Yo hago Por ejemplo ¿Sí? Y acá la voy a recomendar A Método Sterren Aprovechar Me parece que la vi antes A Laurita Del Método Sterren Que puede decir ¿Sabés qué? Yo fortalezco Todo lo que ella hace Lo hace también Desde la bioenergía Entonces va a ser Mucho más potente Y va a conectar Mucho más fácil ¿No? Con el sistema nervioso De todas las personas Entonces va a ser Mucho más Productivo ¿Sí? Entonces ¿Entrás a CBAO ¿Para qué? Para aprender No solamente A limpiar tabú Sino A aplicar bioenergía Aplicar bioenergía En En tu mundo En tu universo Y amplificarlo ¿Sí? Obviamente Cuando ya lleva Las personas Que ya llevan Al año De hacer De practicar Conmigo De estar en CBAO Cumplen el primer grado En bioenergía ¿Qué se hace? Se entrega un certificado Y eso No es que te va a servir Este Ay, mirá Lo tengo Pero es para que vos veas Que hace un año Que está estudiando conmigo O sea que no te está Verseando Ni diciéndote algo Que no es ¿Sí? Esa gente que ya tiene Un año conmigo Ya tiene como mi aval Un año de práctica conmigo ¿Sí? Al segundo año Que lo vamos a cumplir Recién en octubre A las personas que están Ya va a haber otra cosa Vamos a abrir las tutorías A nivel del mundo Para que esto que yo hago Lo van a hacer con Este Al que quiera de CBAO Ya se va a abrir a ayudar A entidades sin fines de lucro Pero bueno Ya otro tipo de cuestiones ¿Sí? Ahí está Bueno Método Sterner Ahí aprovecho a Laura En excelente profesional Ahí la estoy viendo Para, bueno Sesiones particulares ¿Sí? Todos los que están en CBAO Tienen mi visto bueno ¿Por qué? Porque fortalecemos Día a día Para dar el mejor servicio Del mundo En lo que hagamos Si sos Incluso Ama de casa Si sos una persona No sé Que corta el pasto No interesa Desde ahí Desde ahí Vas a poder mejorar El mundo Y ayudar con tu frecuencia vibratoria A todos los que están Así que Si querés esta información Si querés información Este particular de mí Me escribís a Analista Bionce Arroba Gmail Punto Com ¿Sí? Y yo si querés Te informo de todo Los precios Cuánto sale la membresía Pero no te asustes ¿Sí? Yo creo que sale menos Que lo que te puede salir Un remedio ¿No? En la vida cotidiana Y te va a aportar Mucho a la vida Así que todos los interesados Me escriben A Analista Bionce Arroba Gmail Punto Com Y si no Buscan también acá En mi Facebook En mi página de Facebook Vayan más abajo Que van a encontrar Alguna promoción Siempre algo Yo estoy promocionando A CVEAU Que es la clínica Escuela de Biología Bueno gente Créanme que CVEAU Se va para arriba Vamos a ser muchos Ahí tiene un límite Nunca lo he dicho Pero tengo un límite Son 99 alumnos Cuando llegue a los 99 Ahí paró Y ya Pueden ser alumnos De mis alumnos Pero ya conmigo No Entonces Bueno Esto se va a ir En algún momento Lo vamos a hacer En otros países Ya a nivel presencial Ya veremos Pero bueno Si te interesa Si te gusta La bioenergía Si vibra con vos Pensá Porque Pagar esta membresía Mensual Es una inversión No es una inversión Solamente para ahora Es una inversión Para tu vida Para toda la vida Y lo que aprendes acá No te lo quitas más Hasta ahora No ha habido No he conocido Ni una escuela Que dé tanto Por solamente Una membresía Acá no tenés que pagar Más nada No tenés que pagar Ni siquiera inscripción Ni siquiera inscripción Bueno Ah Otra cosa Para el que va ingresando Cuando alguien ingresa Yo le paso Los tres primeros Workshops De CBAO Donde explico Cómo medir La bioenergía Por si sos De la que quiere Aprender a aplicárselo En sí mismo O en sí misma ¿Sí? Entonces les paso Los tres workshops Sin cargo alguno Para que puedan ver Lo básico De la bioenergía Y después Continuar Ahora ¿Quiénes pueden estar? Obviamente Que yo recomiendo Que se queden Que hagan la práctica Conmigo Porque más tiempo Estás ahí Y más vas desarrollando La intuición Y esta inteligencia Empieza a conectar con vos Acá no se estudia No se memoriza Se siente Empezamos a conectar Con la intuición Entonces todas las personas Van conectando Con la intuición ¿Sí? Entonces Esto se hace con la práctica Yo siempre digo Mantén este El sostén Hacer esa formación De mes a mes Va haciendo que vos Te vayas forjando ahí ¿Sí? No hay algo difícil O no difícil Es sostenerse ¿No? En la práctica Pero podés ingresar Y te podés ir Cuando vos quieras ¿Sí? Porque también es clínica Entonces podés entrar Un mes Y podés irte al otro Son dudas Que siempre me consultan ¿Sí? Bueno Les mando un abrazo Gigante Gigante Muchísimas gracias Por acompañarme Compartan este video A los que ustedes crean Que les hace falta ¿Sí? Y estén acá atentos Después voy a chequear A ver si me han puesto otra cosa Si alguna de la gente Que me puso Que le preocupaba algo De acá Y todavía sigue Me contactan Si no van a entrar No van a estar conmigo También les digo Que yo hago sesiones online Desde cualquier lugar Del mundo Hablando español También Hay sesiones Hago sesiones De 25 minutos Y sesiones De 50 minutos Mucho más completo Donde puedes venir Con una lista De todas las debilidades Que tengas tuya De tus parientes No interesa Y los trabajamos Y te oriento Así que ¿Querés una sesión conmigo? ¿Querés ingresar a CBAO? Todas las puertas Están abiertas Para vos Acordate Analista Bionce Arroba gmail.com Y tenés la web www.bionergiauria.com Ahí vas a encontrar Toda la información Te mando un abrazo gigante Me estoy quedando Como oscura Porque se puso nublado Acá ¿Sí? Bueno Les mando un abrazo Y ojalá Que haya llegado Haya penetrado En tu mundo Y puedas expandir Bionergia Porque eso es lo que quiero Y no me voy a dar Por vencida Hasta que llegue A cada hogar Del mundo Abrazo Te quiero Gracias por estar Chau chau